Soy de una familia de artistas, mi mamá era pintora, mi padre es artista gráfico, comunicador visual, militante de toda la vida y los materiales y el arte estaban en la casa, era con lo que yo convivía desde niño, de alguna manera era como el estímulo más fuerte que yo tenía desde la infancia, entonces creo que simplemente se vio, estaba allí, no fue una decisión consciente dada desde adulto ni nada de eso, fue una cosa que se fue formando desde que yo era niño. Ahí sí hubo una decisión consciente, lo de hacerme muralista, sentía la necesidad de comunicarme públicamente, veía en el muralismo una forma de hacer que el arte sirviera para algo, porque en realidad en esos años en los que ya estaba, era un joven como buscando su camino, digamos. Venezuela no es mi país de origen, yo nací en Chile, pero como te dije mis padres tuvieron que huir porque los iban a matar, básicamente en Chile, la dictadura. Y yo llego acá cuando tenía un año y medio, yo cumplí dos años acá. Realmente Venezuela es mi país. Lo que me permite, lo que permite, digamos la vida que he tenido, en ese sentido es que siento que pude, he podido ser del sur y del caribe al mismo tiempo. Y eso es algo para mí grandioso, porque me siento un ser latinoamericano en realidad. Yo creo que me inserto dentro de algo que podríamos llamar lejanamente el realismo mágico, pero también tiene una traza política muy fuerte, digamos lo ideológico, lo político, lo atraviesa todo en el trabajo. Sin embargo, mis murales no son proselitistas, son más bien otra cosa. Y en ese trabajo estoy, yo planteo la lucha, planteo el combate, planteo la dificultad del pueblo, por surgir, por ser, por definirse. Pero desde un lugar que no es el combate sufrido, que es algo que hemos visto mucho en el muralismo latinoamericano. El muralismo en Venezuela es un movimiento muy, muy, muy joven. Empieza con Chávez, realmente. Han habido muralistas y han habido intentos de muralismo antes, pero Venezuela nunca tuvo un movimiento muralista como podríamos decir que lo tuvo Chile o lo tuvieron otras ciudades de Europa, o como la hay actualmente en Perú, en Colombia. Aquí ha sido como muy regular eso. Está... y lleva... ha tardado mucho tiempo en nacer. Todavía sigue naciendo, yo creo. Hay mucha... es un movimiento muy joven. Fíjate que yo puedo ser ahora uno de los más senior, de los más antiguos y tengo 42 años. En realidad hay muy pocos de mi edad que sigan en esto, o que estén en esto.